un nuevo vídeo más mi gente pues aquí los saludos amigo el chino verdad y ahorita vamos a hacer una psicópata tacua así que seguimos aquí y ya saben sigan viendo primero vamos a untar la plancha de margarina porque la margarina mira suele rica aquí ya vi no sé qué ya le quito el enojo vaya así que ahorita vamos a esperar que se caliente aquí traer o traemos aquí no sin agua o traelo así pues pues si ahí vamos a poner para que se cocine aquí vamos a hacer la salsita le hubiera dado más huevos que ahí si no nunca va a calentar miren miren aquí está aquí va a empezar el chino cuando cuando caliente la plancha va a tirar las primeras pechugas ahorita todavía no también miren oigan como se escucha ya se te va a salir ya se te va a salir ese jajaja uno se está pegando ya se está pegando mucho juego que hay aquí muño bueno dale ahí de ahí usted ay dios voy a empezar a estudiar la gente mario margarina mira sol para que no se pegue a veces no se nos pega porque aquí el chino que le están empezando a pegar que nadie la raspamos no hay problema pero de que la comemos la comemos esto para que ustedes lo puedan hacer en su casa es bien fácil hacer taquitos de pollo como preparaste el pollo? como hiciste para preparar el pollo? ah esto lo preparé con un sazonador completo, consomé de pollo, sal de ajo y sal de cebolla ya lo aprendiste? solo sal de ajo ah y esta, como se llama? esta es la cosa, como se llama? ah mostaza uy pues se va a pegar señor que no se nos pegue es que ahí tiene que, eso se te va a derretir no vamos a derretir si no le vamos a echar bastante margarina porque no se vaya a pegar si le vamos a dejar un pedazo yo, yo, usted no se pega, yo usted no se pega vea no, me... tiene que ir despegando carajo ahí esta el básico para esta y ni encender dejo puede Javier quita la parrilla esa hombre quita la parrilla quita la parrilla quita la parrilla por que? por esta? porque Javier el otro esta encendiendo creo yo aquel estaba dando ve no hombre quita la parrilla quita la parrilla vaya así mira miren como va quedando mas adelante regresamos para ver como ha quedado esto porque me estan saliendo de la... de la parrilla esta vivo jepa que salga el cocinero aqui esta el cocinero loco asi que despues que juntemos el juego vamos a regresar miren mi gente va quedando el pollito miren ya se esta dorando eh esta quedando bien rico asi que ya vamos a ir bajando vamos a ir poniendo a pasar unas tortillas ya por que no lo vas a decir no lo vas a decir la charla es que ya esta partido pero hay pedacitos que salieron muy grandes asi lo vamos a hacer pedaciado por le vamos a pasar el cuchillo para que se pedacee mas poquito cabal vaya si para que quede mas fino pues porque la verdad estos icebergs que hemos hecho eux no pero hay o le vamos aca o aplastalo con algo se salio bullo no pueden aumentar 총 los dedos se calen vuelve a salir asi que en su entonces esta difícil todo estar지 metiendo ahí ya, joder. Quien yo tan cholo y que tan cholo. Ya saben, cocina los sábados. Ahí está el cocinero. ¿Qué cocinero, Jopo? El que leje con la sal, así como se llama. El que leje con la sal, así. Boca panda, le digo yo. Boca panda. Lo de los platos baratillos. 35 mil dólares o no sé cuánto valen. Solo porque es carne de dinosaurio, dije. ¿Y esta carne de qué es? De avestruz. Carne de avestruz. No hombre, carne de la que sale en la película aquella de Kevin se llama, parece. ¿Cuál? Aquel, en la casa que le levantan los los globos. No me acuerdo, pero no sé de qué clase es. Pero bueno, si ya saben cuál es. De eso les hablamos. Ya nos empezó a quemar. Esto ya estuvo ya. Ahorita solo falta de poner las tortillitas. Echarle el pollo. Y prepararlas con el chimol, el chile. Ah, pero la salsa no está. Por eso, así lo vamos a dejar que termine la cosecha. Vamos a apagar la plancha. Y todo esto está la salsa, mi gente. Así que vamos a regresar más adelante cuando ya esté la salsa. Vaya. Ahorita, Ezequiel, no le vas a dar gracias a ella a la suscriptora que mandó para los tacos. Decíle, wey. Gracias por la suscriptora. Gracias a la suscriptora. que nos mandó para los tacos. Que Dios la bendiga. Gracias a la suscriptora que nos mandó para los tacos. Va pues, ¿y por qué levantas la cámara? Jajaja. Que no tengas pena, wey. Decíle, ¿qué vas a decir? Wey, por aquí está Ezequiel agradeciendo a la suscriptora que mandó para esta taquiza que estamos haciendo. Decíle, pues. ¿No le vas a decir gracias? Gracias a las suscriptoras que me mandaron para esos tacos. Y aquí están 10 dólares que también me dijeron que eran para vos, para que lleves a la escuela. Pero, les voy a contar algo. Ezequiel no quiere llegar a la escuela. Así que, si no sigue yendo a la escuela, pues lo vamos a castigar porque ha perdido dinero a la escuela. Así que aquí están. Para que vayas a la escuela, tenés que ir. Un dólar, tenés que llevar todos los días. Ahí se lo deja a tu mamá para que te lo esté dando, para que lleves a la escuela. ¿Oyeste? Tenés que. Gracias, decirle. Gracias. 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 La suscriptora anónima. Que Dios los bendiga y que, cuando vean este video, pues, que pasen un feliz tarde o feliz noche. No sé que va a ser, ¿verdad? Y así que, bendiciones. Y, ahorita, vamos a seguir aquí. Aquí están ya los tomates, están empezando a herver. Para la salsita. Aquí las tortillitas ya las tenemos calentando. Aquí tenemos el pollo. Ya estuvo. Ahí está el pollo, miren. Y, ahorita, solo falta la salsa y nos preparamos y a comer. Cabal. Estamos preparándonos para comer rico. Ya va a empezar a herver los tomates. Así que ya casi. Solo falta la salsita. Y, vamos a empezar a preparar, a repartir y chacás para adentro. Y, empezamos con todo, a comer. Ahí, aquí tenemos un gran desorden, morito. Así que, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.